Presidente, la presentación por favor, tenemos una presentación. Pequeño video, señor presidente, que es importantísimo, que espero… El artículo 4 del Código de Ética menciona, la comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y el periodista está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las informaciones. Hay una serie de titulares de periódicos y noticias televisivas que deforman la realidad. Una prensa de declaraciones que yo no di. El relator de Naciones Unidas critica la ley de comunicación, no es cierto. Yo he venido a felicitar la iniciativa y a proponer el acompañamiento. Cuando se reformó el Código Penal, aparecieron titulares como que le roben sin violencia el celular, dejó de ser delito. Carta blanca para el delito. Y también se alarmó a la gente con titulares como Compartiría su casa con otra gente. Y en cuanto a la ley de comunicación, se publicó Cordero liquida la ley de comunicación. Esto cada final a una mala ley. El artículo 5 del Código de Ética menciona, el periodista no debe utilizar su profesión para denigrar o humillar la dignidad humana. Periodistas que utilizan los medios para denigrar. Es pota de Carondelet. Fue obra de otro despistado, neonazi manicreísta. Capataz de Carondelet. Demos paso al emperador y su súbdito. Es un cobarde. De la perversa cadena nacional de radio y televisión que ayer a esta hora transmitió el gobierno. La revolución ciudadana resulta una monumental estafa política. Si este señor que está en el poder, este aspirante a tirano. Farsantes, cobardes, neonazis. ¡Sordo! Ahora resulta que no hay partidos políticos porque en el gobierno, ni el gobierno tiene un partido. Apenas una fachada de movimiento electorero sin ideología ni organización definidas. El Código de Ética de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión en el artículo 10 establece No deberá utilizarse el micrófono o la pantalla para destruir la dignidad de una persona, teniendo especial cuidado en las intervenciones de los programas políticos. Periodistas que utilizan la pantalla de televisión para generar conmoción social a través de sus comentarios. El proyecto de ley mordaza que nos están tratando de imponer. Igualmente lo angustiante que es el futuro que nos espera. El pomposo anuncio en Caracas del ministro coordinador de la política, respaldando la iniciativa del comandante Chávez de convocar a la quinta internacional socialista, ya no deja dudas de hacia dónde vamos. El economista Correa superaría a su modelo el comandante Chávez, pues convertiría a la isla de paz y derechos humanos en un campo de concentración. Cae preguntarse entonces, ¿qué pasa en este país? Que la ciudadanía no reacciona y se deja avasallar por una propaganda oficial que degrada a todos. Se oponen a la responsabilidad. No imposición a una ley de comunicación, a cualquier ley de comunicación. No imposición a una ley de comunicación. Cualquier ley de comunicación. El artículo 7 del Código de Ética menciona, el periodista está obligado a defender el derecho y el ejercicio de la libertad de expresión de todos los sectores de la comunidad. Y dicen defender la libertad de expresión. Casi todos los medios de comunicación en tanto reflejo de la base económica y social del sistema basado en el capital, se desenvuelven en la misma lógica y con base en los mismos intereses de los propietarios de dicho capital. La teoría de la sociedad de masas destaca la interdependencia entre las instituciones que detentan el poder y sostiene que los medios de comunicación se integran a las fuentes de poder y de la autoridad social. En esta línea, es claro que el contenido de los mensajes se encuentra al servicio de quienes detentan el poder económico y político. Por consiguiente, la versión del mundo que los medios difunden, tiene como propósito crear las condiciones ideológicas necesarias para subordinar a las ciudadanas y ciudadanos a la estructura del poder autárquico de los dueños del capital. La visión del mundo de los medios de comunicación social que transmiten guarda coherencia con los intereses y la ideología de la clase dominante. Con este mecanismo, buscan evitar que otras fuerzas puedan crecer y ganar legitimidad. Al mismo tiempo, logran que los ciudadanos no rebasen los límites marcados por el estatus quo. Desde esta perspectiva, es claro que una de las amenazas para la propia permanencia de este, de nuestro sistema democrático, es el rol político de los medios de comunicación. Los medios, bajo la presión de expandir sus mercados e impulsados por los intereses económicos de fondo de los propietarios, generan la necesidad de obtener beneficios, propiciando tendencias monopólicas de integración vertical. En consecuencia, se reducen las fuentes independientes de información y se margina la opinión de los sectores sociales mayoritarios. Gramsci utiliza el término hegemonía para referirse a la cultura dominante. Los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la generación de esta hegemonía, por lo cual, la clase oprimida sobrevive en aparente conformidad con la distribución inequitativa de los medios de producción, gracias a que su conciencia se haya invadida y apta para la manipulación. Respecto del ejercicio periodístico, para nadie es desconocido que quien trabaja en un medio de comunicación generalmente se sujeta a los mandamientos y directrices de la empresa en la que labora y que responde a los intereses del dueño del medio que le paga su sueldo. Lo cierto es que el periodista, hoy por hoy, no tiene garantizada su propia libertad de expresión, que todos y todas reivindicamos, sino que ejerce la función de escribano de los intereses de los grandes grupos monopólicos del poder económico. En el Estado Constitucional de Derecho, la Constitución define al Estado como constitucional de derechos y de justicia. El carácter constitucional da cuenta de que las acciones del poder público, en cualquiera de sus niveles y funciones, están sometidas a la Constitución y al ordenamiento jurídico internacional que consagre derechos más avanzados que los previstos en la norma constitucional. En el Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, la ley debe subordinarse a los derechos y a las disposiciones constitucionales, a tal punto que el artículo 424 de la Constitución vigente ordena que las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Tengo allí una leve diferencia con la lectura de los bienes jurídicos protegidos en esta materia, con lo que ha expresado nuestro compañero Cordero, pues considero que en la Constitución vigente se conceptualiza dos bienes jurídicos claros en este ámbito, el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Respecto del primer derecho, se consagra que toda persona tiene derecho a la comunicación y establece que ésta debe ser libre, intercultural, incluyente, diversa, participativa, por cualquier medio y forma, en todos los ámbitos, en la propia lengua y con símbolos propios. La Carta Fundamental también establece el derecho de las y los ciudadanos a integrar los espacios de participación previstos en el campo de la comunicación, pero también se prevé la obligación del Estado de fomentar la pluralidad y la diversidad en la comunicación y para este propósito facilitar la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación. Pero la Constitución también consagra el fundamental derecho a la información, señalando que toda persona tiene derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir, difundir información veraz, verificada, oportuna y contextualizada, plural, diversa y con responsabilidad ulterior, lo cual significa que el derecho a la información supone simultáneamente la obligación de entregar una información que contrastada con la realidad permita resultar verdadera y para ello es indispensable verificar los hechos y no propalar rumores falsos, pero también significa la responsabilidad ulterior de quienes informan, sólo entonces se garantizará la coexistencia de los derechos de los informantes y de los informados. Muchas gracias, presidente.